¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y el video de hoy es lo más sencillo que van a ver en el día de hoy. Son dos peinados que me parecen que se ven hermosísísísísimos, son súper fáciles, de verdad que les van a encantar. Solo necesitan muchos cauchitos, un cepillo y ya está. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Para este primer peinado necesitamos cauchitos que sean gruesos y muchos cauchitos chiquitos, delgados, porque esto es lo que le va a dar todas las vueltas al peinado. Voy a dividirlo hacia el lado izquierdo, más o menos ahí. Lo voy a peinar y la cola de caballo va a ser en la parte de abajo. Y la idea es que no quede tan peinada, sino un poquito como más despelucada como siempre. Y esta primera la voy a agarrar con el cauchito que es más grueso. Cuando terminen, vamos a sacar pelitos de arriba, para que no quede tan aplastado y se vea un poquito más casual el peinado. Cuando ya tengamos la cola de caballo, entonces vamos a hacer una ruedita encima de la cola. Vamos a coger un mechón y lo vamos a pasar por todo el cauchito para que no se note. Y cuando lleguemos al final, vamos a coger un cauchito como estos y con esto vamos a sujetar lo que acabamos de hacer. Y la idea es que nos quede algo así. Vamos a hacer estas rueditas cinco veces más o seis veces más, dependiendo el largo de su pelo. Entonces voy a coger otra y voy a hacerla en la parte de abajo. Y cuando se les acabe, vuelven y cogen otro cauchito, cogen la punta y la sujetan y aprietan con el cauchito. Y vuelven y hacen lo mismo las veces que quieran. Y cuando terminen, lo que hacen es vuelven y jalan de la parte de arriba para que no se vea tan peinado. Y yo la voy a dejar hasta ahí, me parece que se ve súper lindo. Lo único es que tienen que usar muchos cauchitos, pero me encanta el resultado. Y algo así les quedaría el primer peinado, que es uno de mis preferidos. Les dije que era muy fácil y muy rápido. Pueden también ponerlo así adelante y hacer unas onditas acá, pero yo lo voy a dejar así. Si tienen esta parte más larga, pueden hacerse unas ondas. Yo lo que hice fue dejarlo así o pueden ponerlo detrás de las orejas. Ustedes miren cómo les gusta, pero este sería el resultado del primero. Para este segundo peinado, también lo vamos a hacer con una cola de caballo, pero la vamos a subir un poquito. Y vamos a hacer nuditos. Este peinado se ve precioso, súper producido, como si no lo hubiera hecho quién sabe quién. Pero les prometo que solo es cuestión de hacer ciertas cosas y les queda hermoso. Cuando termine la colita, entonces vamos a dividirla en dos. Vamos a tener un pedazo en la parte de arriba y un pedazo en la parte de abajo, así. Cuando ya tengamos las dos partes completamente divididas, vamos a coger la de arriba, la vamos a partir en dos partes iguales y vamos a hacer como un nudito de zapato. Entonces lo que hacemos es pasar la parte derecha encima de la parte izquierda y la parte izquierda la metemos por el huequito. Y lo cerramos, así. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a añadir dos partes. Entonces tenemos estos dos mechones, añadimos uno de la derecha, añadimos uno de la izquierda y nos vuelven a quedar dos partes. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Pasamos este por encima del izquierdo y el izquierdo lo metemos por el huequito. Y nos quedaría algo así. Y vamos a hacer una última, entonces cogemos esto que sobra, lo dividimos en dos y hacemos lo mismo, encima y por el huequito. Cuando terminemos, vamos a agarrar la parte de abajo y lo que vamos a hacer es sujetar toda esta trenza a la parte de acá con bobby pins. Cuando ya hayan puesto los bobby pins, yo puse uno por ruedita, entonces puse seis en total. Suelto este pedazo, pueden hacer otro nudito. Si tienen el pelo corto o medio, se les va a facilitar mucho porque no van a necesitar hacer tanto, entonces yo voy a hacer otro. Y cuando lo tenga, voy a coger este último pedacito con un cauchito y al final voy a hacer como una burbujita y lo voy a esconder en la parte de abajo. Cuando terminen, entonces pueden abrir un poquito los nudos. Y si necesitan más ganchitos, ustedes van acomodando, pero como les digo, como tengo el pelo más largo, es un poquito más difícil acomodarlos en la parte de abajo, pero a mí me encanta cómo se ve y lo mejor es que duran todo el día porque son puros nudos. Y listo, les dije que era súper sencillo, de verdad que no necesitan ser profesionales para hacer estos peinados, pueden hacerlos para hacer sus llamadas por Zoom, para tener las clases, para tomarse fotos, se ven hermosos, parece que alguien se los hubiera hecho porque se ven bien producidos, pero son súper sencillos. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su favorito, si el primero o el segundo. A mí me gusta creo que más el primero, pero ustedes me dirán cuál es su preferido. Les voy a dejar por acá mi Instagram porque por allá también pongo peinados rapiditos, cosas de maquillaje y todo eso. Entonces allá las espero y nos vemos a la próxima. ¡Las amo! ¡Chao!